El Hijo de la Chihuahua 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 El aplauso del público, HB déjalo, solo, solo Tori Ginete, Tori Ginete, señores, HB, déjalo, 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 Tori Ginete, señores, Chilipto de Arreín, hijo, ahí está, dítenle el aplauso, señores, órale, ahí está, señores, Chilipto de Arreín, listo la queda, ahí está, que me sabes, háganlo por dentro, muchachos. Ahí está, Chilipto, y el aplauso, el aplauso del público. Larry del Puebla, subiendo, abriendo puertas, hijo de la chingada, apriétalo, muchachos, el toro me guinetea, Larry se va, Larry se va, ayúdenlo, Larry se va, ayúdenlo, Larry se va, ayúdenlo, 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 a la sala, los pisos, los pisos, los pisos, los pisos, los pisos, ¡Alto la música! ¡Alto la música! ¡Alto la música! ¡Alto! ¡Hola, bolito! ¡Preparen! ¡Os punten, cuéntan! ¡Toro martillado, ladito, la fiesta! ¡Toro reguiletea! ¡Suave, suave! ¡El aplauso! ¡El aplauso del público! ¡El aplauso del público! ¡El aplauso del público! ¡Doradito, se queda! ¡Doradito, se queda! ¡Eso! ¡Eso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Que se escuche, bonito! ¡Eso, hijo! ¡Eso, muchacho! ¡Doradito! ¡Cuando haga la seña, el señor ganadero, cuando haga la seña, el señor ganadero! ¡Vengase a cabezar, venganse a cabezar! ¡Vengase a cabezar! ¡Doradito al mamar! ¡Vayito, está listo! ¡Todo listo, fuerte! ¡Hijo de la chingona! ¡El todo reguiletea! ¡El todo reguiletea! ¡Rancho el matey! ¡Vayito, se va! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! se queda gallito se queda échale cabezales échale cabezales el aplauso del público como quieras señores déjalo déjalo ahora si vengase cabezales vengase cabezales vengase cabezales señores vamos mis lejadores vamos hijos alacen al toro no es jinete brindan el aplauso gallito queda señores preparen apunte el juego hijo de la chingada el toro martillera el pin se libertea jordan se queda el aplauso 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 aquí están ahí están las calificaciones de cada ganadero que hoy presentó su mejor toro aquí en rancho el mecánico rancho el primero es rancho el maguey con quince puntos rancho rancho el campanario con cinco puntos rancho con dieciséis puntos rancho los peluches con veintisiete puntos rancho 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 san isidro con veinticinco puntos rancho el ancla con veinte puntos rancho rancho el aguilita con diecinueve puntos rancho el 4m con veintidós puntos y rancho el treinta y cuatro con diecisiete puntos señores señores nos vamos con el segundo lugar es son mil quinientos rancho el peluche con veintisiete puntos venganse rancho el peluche con su jinete venganse señores señores rancho el peluche niño maravilla venganse muchacho a ver venganse rancho el peluche con el niño maravilla no no es el niño de oro carnal ya le ando cambiando el nombre es que su carnal son iguales dijo aquel es igual es igual brindale el aplauso señores segundo lugar ahí está rancho el peluche se lleva a mil quinientos señores suerte ahí está carnal enhorabuena suerte carnal donde quiera que andes hijo niño de oro de Neutla Guanajuato eso brindale el aplauso todos los de Guanajuato chingan eso nos vamos con el primer lugar señores señores es rancho h r jordan uribe vengase al dentro del centro señores dos mil quinientos señores se llevan de premio vengase brindale el fuerte el aplauso señores eso el grito de los niños chingan también que se oiga hambre eso vale ahí están señores señores órale ahí está brindale fuerte el aplauso aquí estamos esto es derecho brindale fuerte el aplauso señores y que siga la música gracias y que diosito me lo bendiga pueden entrar a bailar señores vámonos música maestro quiero que avienten un grito que se oiga en toda la plaza quiero que avienten un grito que se oiga en toda la plaza no no